Oh ventormenta, una vez fuiste mi reino, mi ciudad, mi cultura, mi gente. Una vez, hace mucho tiempo, yo habité esas calles, compré en esas tiendas, reposé en esa plaza llena de gente. Pero ahora soy uno muerto, y ahora os odio, ya nunca más estaré a vuestro lado. ¡Endormenta, por favor! ¡Hazme tuya! ¡Joder! ¡Un trupe de grifos de mierda! ¡Ya, ya, ya, ya empezamos! ¡Ya 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 empezamos! ¡Me cago en mi puta madre! CC por Antarctica Films Argentina